El mensajero está preso en el campo de prisioneros. El mensajero está preso en el campo de prisioneros. El mensajero está preso en el campo de prisioneros. El mensajero está preso en el campo de prisioneros. El mensajero está preso en el campo de prisioneros. El mensajero está preso en el campo de prisioneros. Ahora sí, ¿no? El mensajero está preso en el campo de prisioneros. El mensajero está preso en el campo de prisioneros. Pero es mejor que no lo sepas. ¿Y eso por qué? Hazme caso. Lo que hacemos es por la seguridad y el futuro de aquellas. Hay que completar esta misión. Mi paga depende de ello. ¿Qué barco? ¿Quieres unirte a mi tripulación? Exactamente. Yo no veo ningún barco. Procede a hundirlo. Cachis, os tendréis que unir todos a mi tripulación. O si no... O si no... Procede a pasar la daga por la mano. La lanza rota. A ver, ¿se puede hablar tranquilamente? Es necesario llevarlo como si fuese un muerto. Quiero decir... Vale, sí. Le han hecho daño. Pero no se puede sentar. Pregunto. Lo van a... Oye, ¿os habéis dado cuenta de que tiene como un brazo roto? ¿Eso o...? O está haciendo el saludo romano. Saludo romano. Lo tiene inflamado. El brazo. Tendré cuidado para que no me vean. Tu tripulación corrió la misma suerte que tú. No culpo a Erma por irse de la lengua. Los espartanos carecen de empatía. Quieto. Mataré a los espartanos, destruiré sus barcos y liberaré a tus hombres. Vale. Vale. ¿A momia? ¿Tienes esa arma? No. 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 Lo mismo que... Lo mismo que le dije a... A otra persona, te lo digo a ti. Cosas que todavía no pasaron, no se cuentan, no se cuentan. Sacaré la puerta del pedido bastante para llevarse conmigo a Lager. ¡A de la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Ah! 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 Siendo Assassin's Creed, ¿no? No, pero ahora en serio. Primer aviso. Aquí no hay perdón ni amigos en las normas. O sea, el segundo aviso es un team out y el tercero es un día. Ten cuidado. O sea, el segundo aviso es un team out y el tercero es un team out. O sea, el segundo aviso es un team out. O sea, el segundo aviso es un team out. O sea, el segundo aviso es un team out. O sea, el segundo aviso es un team out. Claro, eso es lo que me refería yo. Estamos literalmente en la orilla. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Pero que no sigan la conversación! Super consejito del día Cuando te borran un mensaje Haz como que nunca ha habido un mensaje Y no se contesta a nadie Por favor Por favor Que a la mínima que una persona piense un poco Puede saber de qué estamos hablando, ¿vale? De hecho voy a aprovechar Y voy a borrar también los mensajes De arriba ¡Hala! Has hecho un gran servicio a Atenas Cuando regrese Me aseguraré de que se sepa Bueno, dijiste algo de pagar Mucho más que eso Te habrás ganado el favor de gente muy poderosa Cuando sepan lo que has hecho Dicen que es muy útil Tener amigos poderosos Tal y como funciona el mundo Los necesitas más que nunca ¿De qué hablas? He dicho suficiente Y el barco espera Gracias otra vez, mis dios Ojalá nos volvamos a ver Es que... Ya he tenido líos En mi consejo real Si alguien O... Tal, ¿sabes? No siguen la conversación Sin más En plan Se pide perdón Y dice Perdón, no sabía tal Y ya Esto no es una carrera Aquí te es feo Se quise Digo bien No dice No 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 Con el culto Creo que las misiones Que estamos haciendo Es para desbloquear A este Creo No lo tengo claro Ahora El El culto Que nos queda Es Todo De hacer Misiones Todo Sí Ahora quedará Eh... Sus 60 horas largas De Hacer Misiones Pero mira Por donde va Regresa ¡Espare! ¡Vale! Vale Vale ¡Vale! 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 Tres ¡Vale! ¡Vale! Hola Estel Me encanta porque Si hubiese un bot O algo De De mensajes que más se repiten De usuarios El mensaje que más se repite De Estelian es Porque antes que decir Ya he vuelto o cualquier cosa así O Ya estoy por aquí Su mensaje es Y cuando pasó el meme De 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 Jagger Era un Eso Exacto Depende Depende mucho de De como Tengas el día Supongo ¿Has tardado más De lo que esperaba? He tenido Complicaciones ¿En qué sentido? Tu mensajero estaba muerto Para cuando llegué Pero Pude liberar al capitán Y el barco zarpó Al final Cumplí mi misión Oh pobre Ermo Aunque tengo que felicitarte Por tu iniciativa No pareces estar muy preocupado Por el pobre Ermo La lucha conlleva sacrificios Ermo cumplió su función Dignamente ¿Qué hay en Mitilene Que sea tan importante? Gente Necesitamos a los aliados Disponibles Tuve que hacer más Que lo pactado Serás recompensada Generosamente Nos has hecho un gran favor Al pueblo Y a mí Algún día sabrás Cuál fue tu papel En esta gran obra ¿Cómo va? Pues bastante bien La verdad Bastante bien Continuando la historia Poco a poco Y desgranando Paqueto a paqueto Las cosas Ya terminamos al final Todo lo del culto Y Los mercenarios Pues Será del último Que haga Seguramente Para tener El nivel Máximo posible Y Y poder hacer Pap, 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 pap Y ya está ¿Sabes? Porque si no Va a ser un coñazo ¿Qué crees que es? ¡Uy, casales! ¡Uy, por favor! ¡Láctate! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, por favor! 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 El daño De Daga ¿Te refieres al 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 Grabado? Como que multiplicador ¿A qué te refieres? O sea, creo que sé a lo que te refieres Pero no te entiendo muy bien Eso ¿Cómo que eso? ¿El grabado o el multiplicador? Que no es lo mismo Vale, el grabado Pues espérate Aquí Matando con dagas Solo Es que hay una habilidad Que es lo que te estaba buscando Que es el multiplicador Para ampliarlo, sí Para ampliar una vez que termines aquí Y ya, full of esto La perro Tendré cuidado Aquí hay mucha seguridad La gente pasa por aquí al lado Tendré que hacer Hola Uy, que me puede mostrar Pille Tengo que estar siempre en 500 Sería lo suyo Sería lo suyo ¿Qué hay que hacer Con sus motivos? Trae de vuelta la bolsa de la estancia Y yo me ocupo del resto Nadie me verá entrar o salir Quédate aquí Vale 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 Debo intentar que no me vean No te voy a engañar Nada, vamos a hacerlo bien No hay ni que matar Ni que nos vean No hay ni que matar Que con lo fácil que sería En verdad hacer esto Por esto es por lo que pregunté En plan ¿Cómo hacemos esto? O sea, literalmente Con esto Sería Vámonos He cambiado de opinión Es que en verdad Muchas de las misiones Va de hacer esto A lo Que no te vean Así servirá Voy a informar Voy a informar Al contacto de Pericles Ay, menos Casi le caigo en la cara Hora de caza nocturna Pues entonces Voy a mejorar Esta armadura Ah, veo que tienes Buen gusto ¿Qué pasó? No, no, no No, no No, no No, no Gracias por mirarte. ¿A que el nivel te sube también el...? Porque antes no era 19, era 10 y si yo tengo... Si tienes preguntas, avísame. ¿A que el nivel te sube? 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 Vale. ¿A que el nivel te sube? ¿A que el nivel te sube? ¿A que el nivel te sube?